Bienvenidos a la tercera edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Juan Nazario y hoy seré el presentador en el webinar titulado del aula a la nube, potenciando el desarrollo educativo con e-learning analytics, el cual estará a cargo de Ricardo Eduardo Martínez Barrantes, es consultor senior con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de soluciones analíticas de datos. Para la toma de decisiones, es fundador también de la empresa Prallaga y es ingeniero de sistemas con especialización en finanzas. Indicarles que al finalizar el webinar habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en la opción de Q&A ubicada en la parte inferior de Zoom. Recuerden que si desean compartir el contenido de este festival en sus redes sociales, deben utilizar el hashtag FIEUPC2023. Yo también lo voy a apuntar en el chat. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, LinkedIn y YouTube como Innovación Educativa UPC. Y en Twitter como Arroba Innova Educapé. Damos inicio al webinar. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Juan. Juan, gracias a todos por estar aquí presentes. Voy a compartir mi pantalla para ir empezando a conversar. A ver... ¿Qué me van a decir si todo se ve? ¿Estamos bien ahí? ¿Se ve? Sí, Ricardo. Perfecto. Voy a quitar algunas cositas de acá para que se vea un poquito mejor la presentación. Ok. Bueno, nuevamente muchas gracias y a la presentación. Mi nombre es Ricardo Martínez. Bueno, pues, el motivo de la ponencia o de la charla de hoy es básicamente Del aula a la nube. Así lo hemos titulado, ¿no? Del aula a la nube potenciando el desarrollo educativo con e-learning analytics. Vamos a ir entendiendo qué cosa, ¿no? Porque tal vez muchos de nosotros conocemos qué cosa es el e-learning, ¿no? Tanto de moda en los últimos años. Pero tal vez algunos conocen el concepto de e-learning, otros conocen el concepto de analytics, pero nunca han escuchado, oye, e-learning analytics, qué significa esto, ¿no? Y un poquito es lo que el objetivo de esta charla es mostrarles lo que nosotros trabajamos o la forma como conceptualizamos esta forma de innovación de e-learning analytics. Voy a dividir la charla en tres partes. Primero, una presentación para entender conceptos, para estar todos alineados. Luego, vamos a ver un video de un minuto, no más, no dura más de un minutito. Perdón que me desesperes. Voy a quitar acá, bueno, acá era para ocultar nombres. Segundito, ocultar panel. Acá está, ya, perfecto, era así. Entonces, como les comentaba, vamos a dividir la presentación en tres partes. La primera de ellas es básicamente una presentación para, o una PPT, una diapositiva para entender conceptos. La segunda parte es un video muy corto de un minuto, no más. Y luego una pequeña demo, ¿no? De este concepto de e-learning analytics, ¿no? De cómo funciona, cómo lo desarrollamos o cómo lo conceptualizamos nosotros, ¿no? Aprovechando también mucho el tema de inteligencia artificial. Está muy de moda, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Bueno, creo que todos, la gran mayoría de nosotros, alguna vez ha escuchado el concepto de e-learning o incluso ha recibido cualquier de nuestras clases en línea o ha estado conectado a diversas maestrías o posgrados o pregrado en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, vamos a ir primero entendiendo qué es e-learning. E-learning, aprendizaje en línea y la tecnología. Bueno, como les comentaba, el e-learning, como todos, o la gran mayoría de nosotros sabemos, es el aprendizaje en línea, y aprovechando todas las ventajas del internet, ¿no? Entonces, por eso, este concepto de e-learning surge principalmente en la década de 1990 con el crecimiento del internet, ¿no? Antes era más complicado, ¿no? Antes, pues, no había esas facilidades para que nosotros podamos llevar cursos, carreras en línea, cosas para el estilo, porque no existía internet, ¿no? Entonces, yo tenía que estar, en muchos casos, siempre físicamente en las aulas, ¿no? Entonces, este concepto de e-learning nace en la década del 1990 con el crecimiento del internet y se ha popularizado en todos los niveles educativos, ¿no? Tal vez pudo haber empezado con la parte de educación superior, pero luego ya se popularizó, ¿no? Se popularizó a la educación secundaria, a la educación incluso primaria, vamos a ver algunas cosas que obligaron, entre comillas, a que esto se popularice, ¿no? Pero el primer concepto importante del e-learning es el aprendizaje en línea, se populariza principalmente con el crecimiento del internet, ¿no? ¿Y qué te permitía el e-learning? ¿O qué te permite el e-learning? Bueno, acceder a cursos y programas educativos desde cualquier lugar, ¿no? Es decir, yo puedo estar ahorita llevando una maestría de una universidad de Australia, ¿no? O puedo estar llevando, de repente, me trasladaron a mis padres a, no sé, pues a Estados Unidos y estoy llevando yo los cursos de un colegio en el Perú, ¿no? Entonces, esa es la idea del e-learning, ¿no? Acceder a cursos y programas educativos desde cualquier lugar. Personalizar el aprendizaje, porque tú puedes incluso personalizar o centrarte en los cursos que tú prefieres, ¿no? Hacer una especie de doble clic y, de repente, entrar a más detalle del curso, ¿no? Solicitar más información del curso y utilizar una variedad de recursos y fomentar la colaboración. ¿Varidad de recursos? ¿Por qué? Porque no solo te van a mostrar, no solo vas a tener el dictado de la clase, sino también vas a tener documentos adicionales, vas a tener videos y vas a fomentar la educación. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber chats colaborativos, ¿no? Donde vas a poder, de repente, preguntarle al profesor o vamos a también ver, de compartir experiencias con alumnos. Entonces, creo que todos en algún grado mayor o menor hemos hecho esto, ¿no? El aprendizaje en línea y que hemos visto que es una gran ventaja porque incluso, como repito, yo puedo estar llevando una maestría ahorita, no sé, en Australia y no voy a estar despertándome a la hora con la diferencia horaria, ¿no? Sino que me levanto y a la hora que tengo el tiempo hago el curso o los programas que estoy aprendiendo, ¿no? Lamentablemente, sabemos que el tema de la pandemia, pero una de las cosas, entre comillas, buenas que nos dejó la pandemia es que aceleró esta adopción, ¿no? Es decir, todos hemos, lamentablemente, tenido que estar en casa y los avances tecnológicos han permitido que, que se vieron durante esa etapa, han permitido, pues, que crezca muchísimo más el tema del e-learning, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi hija fue al colegio le dijeron en marzo vamos a estar tres días fuera y regresan. Bueno, no fueron tres días, fueron más de un año, ¿no? Y al cuarto día ya estaba en aprendizaje en línea, ¿no? Ya tenía todos los cursos en línea, entonces, es un ejemplo que doy, pero para que vean cómo el concepto de e-learning fue tan, siempre ha sido tan interesante y lo aceleró la pandemia, ¿no? Lo aceleró porque todos tuvieron que ponerse en línea, ¿no? No solo las universidades que eran los que principalmente dictaban estos, estos cursos en línea, sino todos, los colegios a todo nivel tuvieron que implementar políticas y avances y tecnología también para poder dictar los cursos y que los alumnos puedan mantenerse con sus clases de forma casi normal, lo que nos generó el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué nos permite el e-learning? Bueno, en resumen, ha revolucionado la forma en que se accede al conocimiento. Tengo mucho más conocimiento. Algunos dirán, uy, sí, pero tengo que estudiar más. Bueno, tengo mucho más conocimiento y oportunidades flexibles de aprendizaje, ¿no? Porque, como repito, puedo estar trabajando y en la noche llego a los cursos, ¿no? Mando las preguntas y al día siguiente me contestan. Entonces, todos tenemos claro de la importancia del e-learning, ¿sí? Por todo esto que estamos comentando, ¿no? El acceder a mucho conocimiento, a poder hacerlo en el momento que yo necesite o que yo pueda, ¿sí? Y, pues, me ha abierto muchas más posibilidades, no solo a nivel del alumno, sino también a nivel de las instituciones que te brindan este e-learning, ¿no? Ahora, solo un par de comentarios, de informes de lo que mencionan, que mencionan, que mencionan o que hablan sobre el e-learning, ¿no? Por ejemplo, un informe de Global Marketing Insight proyecta que el mercado global de e-learning alcanzará los 375 mil millones de dólares para 2026. Miren la cantidad de dinero que se mueve por todo el mundo a nivel de lo que es e-learning, ¿no? Por el concepto de e-learning, ¿no? Otro informe, perdón, de e-learning Market Trends y Forecast, menciona o estima que entre el 2019 y el 2026 debería haber un crecimiento anual del 8%, ¿no? En la parte del e-learning. Y yo creo que esto aumentaría más, ¿no? Porque este informe fue hecho previo a pandemia. Entonces, esto ha crecido mucho más. Entonces, estamos hablando de un mundo, sabemos que el mundo está globalizado y por ende también entendemos que eso ha ayudado a que todo el tema de e-learning o aprendizaje en línea haya crecido, ¿no? Y la pandemia nos empujó a que esto crezca más, ¿no? Entonces, esos son los conceptos básicos del tema de e-learning, ¿no? Básicamente, para tener claro aprendizaje en línea y acceder a cosas múltiples, a mucho conocimiento, ¿sí? A mucho conocimiento y con un gran crecimiento. Algunos beneficios, algunos casos de uso, hay miles, ¿no? La misma universidad que se tiene muchos otros casos, ¿no? Aquí menciono algunos, ¿no? Camp Academy, por ejemplo, ¿no? Que proporciona educación gratuita, millones de estudiantes, ¿no? Tiene un enfoque innovador y amplia gama de lecciones interactivas. Son algunos casos, Stanford University, que es una de las cientos o miles de universidades que tienen sus propios programas, ¿no? Y cada uno de estos programas es diferente, ¿no? No es que todos los programas se apliquen de la misma forma, ¿no? Cada universidad tiene sus propios programas, ¿no? Incluso yo ahora a veces veo comerciales de la misma UPC que mencionan que si tú quieres llevar clases virtuales, todo de forma virtual, lo puedes llevar todo de forma virtual, puedes llevarlo todo en forma presencial o mixto. Entonces, miren cómo ha ido cambiando. Estos programas no existían antes, desde luego, antes de la pandemia, ¿no? O el proyecto Minerva, ¿no? Que es un enfoque basado en evidencia, que es en vivo como parte del método educativo. Entonces, hay muchos casos de uso. Yo aquí tendría que poner N láminas para un poco mencionar los casos de uso. Cada institución está acorde o analiza la forma como hace su, como trabaja su aprendizaje en línea, perdón, ¿no? Y hay diferentes enfoques en lo que lo trabajan, ¿sí? Algunos beneficios que ya los he ido mencionando, el acceso flexible, obviamente, porque permite acceder al contenido educativo desde cualquier lugar y momento, superando barreras geográficas y ofreciendo horarios de estudio flexibles. Como les comentaba, yo puedo haber estado llevando o estoy llevando una maestría en Australia o en Gran Bretaña o en España y no la puedo llevar al mismo horario porque o estoy durmiendo o estoy trabajando al mismo horario de ellos. Entonces, la llevo en cualquier otro momento que yo tengo esta disponibilidad, ¿no? Llevo a mi casa en la noche y me pongo a estudiar o a llevar los cursos en línea, ¿no? La personalización del aprendizaje también, ¿no? Los alumnos avanzan a su propio ritmo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo todo el dictado de los cursos y voy avanzando y de repente hoy día avanzo una hora, luego avanzo dos horas, ¿no? Y voy viendo otra vez el video, voy haciendo preguntas, entonces vamos avanzando a nuestro propio ritmo, por eso le llamamos aprendizajes. Adoptando el proceso de aprendizaje según sus necesidades y preferencias, ¿no? Necesidades es, oye, ¿sabes qué? Quiero llevar estos cursos en línea que son los más importantes, ¿no? Quiero profundizar tal curso que me ha gustado, entonces voy profundizando, entonces ya voy personalizando, no es que todos van a llevar lo mismo, ¿no? Incluso dentro de una misma, de una misma carrera yo puedo llevar temas especializados dependiendo de lo que a mí más me agrade, ¿no? Variar recursos y enfoques, obviamente, porque tienes N enfoques y recursos como videos, como documentos, las clases mismas en línea, N recursos que te permiten aprender más, ¿no? Aprender más de lo que estuviera tal vez físicamente sentado, ¿no? En un aula, ¿no? Colaboración de aprendizaje social, bueno, tú interactúas, ¿no? Oye, puedes decir, estoy en mi casa sentado solo, estudiando, pero bueno, hay una interacción con las demás personas, tal vez nunca los has visto en tu vida, pero interactúas con ellos, ¿no? Haces trabajos en grupo incluso y todo en línea, ¿no? Haces trabajos en grupo, interactúas, colaboras, ¿no? Compartes ideas, ¿no? Todo en línea y es un, como ves, el mundo globalizado nos ha ayudado a todo esto, ¿no? Retroalimentación inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite evaluar cómo va tu progreso, ¿no? Es más, puedo yo avanzar el curso y hacer exámenes incluso prácticas yo mismo con preguntas para que, y vamos a verlo eso en la demo final, preguntas donde yo voy evaluando, viendo mi avance, ¿no? O sea, no es un examen per se de que me van a poner una nota, no, voy leyendo y hago una práctica para ver cómo voy avanzando, entonces puedo ir retroalimentando y evaluando cómo va mi progreso. Son algunos beneficios que hemos puesto, pero ustedes saben muchos beneficios del autoaprendizaje, o perdón, del e-learning, ¿no? Del aprendizaje en línea. Pero es una parte, ¿no? Oye, Ricardo, ya me queda claro qué es el e-learning y el aprendizaje en línea, todos los beneficios que yo tengo, yo ya lo conozco, pero tu charla era de e-learning analytics. ¿Qué cosa es analytics, no? Mira, que estoy primero separándolos, ¿ah? Para que vayamos viendo. Primero el aprendizaje en línea y luego, ¿qué es el e-learning? Perdón, el business analytics. Nosotros sabemos que vivimos en una época que, pues, la información es clave, ¿no? Para la ventaja competitiva. Y necesitamos contar con información para tomar decisiones. Y eso es lo que nos ayuda el business analytics, es decir, darme las herramientas a los tomadores de decisiones a que puedan contar con información rápida y útil para tomar decisiones. Oye, pero me estás diciendo, ¿qué hace, qué tiene que ver el autoaprendizaje con la parte de business analytics que es más para una empresa? Pues vamos a ver que no, porque yo vamos, solo les adelanto un poquito, ¿no? Yo soy, por ejemplo, un profesor, ¿sí? Soy un profesor y puedo ir viendo a nivel de analítica cómo van mis alumnos, ¿no? Simplemente van a generarse cuadros de ir viendo las personas que llevan tales cursos, cuáles son mejores alumnos, los promedios de cada alumno, los cursos que se han matriculado, todo a nivel de analítica. Si bien es cierto, la analítica, como repito, es como concepto convertir datos en información para tomar decisiones, yo aquí, o aquí nosotros lo estamos orientando al mundo educativo, ¿no? Al mundo educativo y específicamente al mundo de e-learning, ¿no? En el sentido de que por un lado el alumno viene, lleva los cursos, ¿sí? Pero por otro lado yo voy viendo a nivel de análisis de información, a nivel de cuadros de información, voy viendo diferentes indicadores sobre el alumno, ¿no? Como repito, puedo tener cuántos cursos se inscribió, las notas que sacó, cómo va su avance o su promedio en el tiempo en los diferentes cursos, qué es lo que le interesa más y qué no, ¿no? Entonces miren cómo el mismo profesor puede ir sacando o los mismos docentes pueden ir sacando información, ¿sí? De lo que el alumno va estudiando o de los diferentes conceptos o del autoaprendizaje en el e-learning, ¿no? Entonces solo es un pedacito, de ahí vamos a ver más detalle cómo funciona. Entonces, e-learning sabemos aprendizaje en línea, analítica o business analytics es convertir datos en información para tomar decisiones, ¿no? Ayudarme a entender la información para tomar decisiones. Hay muchas ventajas que puede tener la analítica de datos, tomar decisiones de forma oportuna y precisa, permitir proactividad y anticiparse en la necesidad, aquí habla de necesidades comerciales, pero hay necesidades, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo soy un docente y yo con la analítica puedo ver a esta persona está faltando demasiado o esta persona está mal en estos cursos, o sea, yo me puedo revisar previamente, oye, lo enfoco, podemos enfocarnos en esta persona o este grupo de personas que está teniendo problemas en estos cursos, ¿no? Entonces, yo estoy viendo el avance del alumno a nivel de tableros de mando a través de información que me permita ser proactivo, ¿no? Oye, sabes que posiblemente esta persona necesita un apoyo en esto, no quiero que se vaya, no quiero que se retire de la carrera, entonces voy analizando porque tengo datos, tengo información, ¿no? Tengo información de lo que el alumno está haciendo en su autoaprendizaje. Con esa información yo puedo previamente tener claridad de lo que puedo, cómo puedo ayudar en este caso a mis alumnos de lo que yo estoy o de lo que él, de los problemas que pudiera él tener, ¿no? Bueno, N casos que pueden ser, no tal vez no del mundo educativo, pero sí, estoy hablando de desarrollar productos relevantes, o sea, incluso en este caso puedo ver que los alumnos tienen mucho interés en un curso específico, por ejemplo, no sé, pues quieren conocer más de Machine Learning, imagínense, entonces, a través de un tablero de control me va a indicar que es un curso que le interesa mucho a los alumnos, se puede enfocarme y producir un producto o generar un producto relevante, un taller o una carrera de Machine Learning, ¿no? Miren cómo estoy tratando de estos conceptos que tal vez usted dice, no, pero son de institutos para una empresa, no, no es cierto, o sea, la analítica aplica a todo, ¿no? Personalizar servicios, ¿no? Optimizar y mejorar la eficiencia, centrarse en proyectos, hipótesis rápida y creación de modelos de análisis, son N conceptos o beneficios generales del Business Analytics, pero aterrizados a la parte educativa que estamos viendo nosotros es poder conocer lo que se está trabajando en la parte del autoaprendizaje, ¿no? Tener tableros de mando que me muestren toda la información del autoaprendizaje, como repito, saber qué cursos son los más interesantes, los profesores que están mejor tal vez catalogados, los mayores intereses que tienen los alumnos en los cursos o los problemas que pueden haber en tales cursos, todo con información analítica. Entonces, por eso le hemos hecho, por un lado, el e-learning, que es el autoaprendizaje, y por otro lado, la parte de analítica para que ese docente o el encargado de la carrera o del posgrado, lo que sea, pueda tener información rápida y en línea, casi en línea o en línea, de cómo va el autoaprendizaje de nuestros alumnos. Y eso lo vamos a entender un poquito más con la aplicación que les voy a mostrar. Bueno, algunos beneficios de la analítica a nivel general me permite a mí generar mis propios cuadros, lo que se llama Cell Service, ¿no? Oye, yo abro mis propios tableros de control y de repente quiero saber información específica de este alumno, vengo, ojalá la información del alumno, veo los cursos, los promedios de notas, qué sé yo, y voy analizando, ¿no? O puedo tener un tablero de control ya diseñado a nivel general con los KPIs o indicadores que yo quiero analizar de lo que se está llevando a nivel de los diferentes de los diferentes autoemprevisajes que se está dando en toda la organización y puedo hacer grandes volúmenes de datos, de información, de lo que se llama Big Data, ¿no? Big Data, a través de ustedes han escuchado es analizar grandes volúmenes de información e incluso predecir, ¿no? Oye, yo quisiera predecir cuáles son los alumnos que de repente podrían irse, basado en algunos criterios, ¿no? Yo puedo armar cuadros de ese tipo, oye, estas personas que están llevando estas carreras de autoemprevisaje, ¿sí? Esta carrera de e-learning, quiero ver quiénes son los que posiblemente pueden ir, basado en ciertos criterios, ¿no? Porque repiten tal curso, o porque tienen problemas en tal curso, o porque hay mucha inasistencia en ese curso, cosas por el estilo, puedo hacer modelos que me permitan predecir quiénes son las personas que se pueden ir también, Entonces, eso es como nosotros trabajamos o tratamos de trabajar de la mano la parte del e-learning que va más por el lado, en este caso, el alumno, pero por otro lado, estar ahí al costado, mirando, esos indicadores de e-learning y levantando la mano y viendo, uy, si hay aquí un problema, me adelanto, espero que la persona se vaya, o que la carrera tal vez no tenga el éxito que debería tener porque tengo algunos problemas con ciertos cursos, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos e-learning analytics, ¿no? Como repito, por un lado, el alumno que empieza y hace su autoaprendizaje y por otro lado, estamos analizando lo que ese alumno o lo que esos alumnos están llevando, viendo ventajas, desventajas, problemas, virtudes, qué sé yo, de la información que ahorita la vamos a ver, Y es así como nosotros hemos armado, le voy a poner un videíto de un minutito, no más, y de ahí voy a entrar en una pequeña demo, es un videíto de lo que nosotros conceptualizamos como esta solución que hemos armado de e-learning analytics, y de ahí les voy a mostrar un pequeño ejemplo, vamos a ver, lo tengo en YouTube acá, va a ser más fácil para mostrarlo, un segundito, como ven, es un video pequeño, lo voy a poner, y ahí va. La educación superior transformada al siguiente nivel. Para Llega Cloud Analytics es un servicio personalizado que combina la potencia de Cloud Computing y la analítica de datos. Esta combinación supera esquemas tradicionales en términos de rendimiento, capacidad de almacenar datos y resultados. En el sector de educación superior se puede explotar la data y generar diferentes tipos de indicadores. Por ejemplo, de la data generada en plataformas de e-learning se puede generar reportes estadísticos de diferentes puntos de interés de una institución. Para Llega Cloud Analytics no solo genera una fuente única de información que te permitirá conocer los datos de tu empresa, sino que también podrás identificar los puntos débiles que deberán ser optimizados para un mejor desarrollo educativo, ayudando al estudiante a tener una mejor experiencia en su casa de estudios. Si además agregamos a la solución el uso de inteligencia artificial, vamos a potenciar mucho más los datos en cualquier ámbito. Y en el ejemplo, permitirá al alumno reforzar su aprendizaje con cuestionarios de preguntas aleatorias de acuerdo al curso que escoja o generar preguntas puntuales de la clase que solicite. De esta forma, el alumno tendrá mayor practicidad de repasar los temas y autoevaluarse. Para Llega Cloud Analytics, es la solución clave que te permitirá ver el estado actual de una entidad educativa superior y poder trabajar sobre ello para un mejor desarrollo y aprendizaje educativo para sus alumnos. Para Llega, potenciamos tus datos. Bien. Bueno, eso no es un cherry de la empresa, pero sí me ayuda a que se entienda este concepto. ¿Cómo hemos trabajado esto de Llega y Llega y Llega? Nosotros como empresa tenemos ya más de 20 años en el mundo analítico y tenemos varios clientes durante esos más de 20 años que también son del mundo educativo, ¿no? Encontramos este problema, ¿no? Y por eso hemos armado esta aplicación, ¿no? ¿Cómo funciona? Por un lado, ustedes conocen que hay muchas plataformas de e-learning, ¿no? Moodle, Blackboard, Edmodo, N, ¿no? Lo que hemos hecho es integrarlo con nuestro mundo analítico, ¿no? Es decir, el e-learning analytics. Hemos creado nuestra plataforma de e-learning analytics que integra diversas aplicaciones de e-learning, como ven acá, con la finalidad de proporcionar reportes analíticos basados en la data operativa, o sea, en toda la data que se almacena acá, porque cuando viene un alumno y viene y lleva un curso, toda esa información se almacena en bases de datos, ojo, no es que todo lo que hace el alumno, los cursos, todo se almacena, entonces lo que hacemos nosotros es captar la información que existen en estas plataformas de e-learning, hay muchas, pero aquí les pongo algunos ejemplos, y lo que hacemos es traemos esos datos y analizamos, ¿no? Como ven acá, ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, nos conectamos esas fuentes de datos de e-learning y generamos reportes sobre el uso de esa plataforma, ¿no? Sobre lo que hace cada alumno o todo lo que se hace dentro de esas plataformas de e-learning, ¿no? Trabajamos con diferentes herramientas, es simplemente para que ustedes vean cómo lo hemos trabajado, nuestra arquitectura, bueno, tenemos Moodle, Blackboard, de modo, trabajamos con Django, Python, que es una herramienta para modelo, una herramienta open source, ambas son abiertas, open source, y Python también es una herramienta que nos permite trabajar todo el tema de mining, ¿no? Y bueno, trabajamos en este caso en MySQL, y dentro de esto ya lo hemos integrado con temas de inteligencia artificial también, ¿no? Y es un poquito lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, luego de esta breve explicación de, primero que es e-learning, luego que es analytics, cómo hay una aplicación que existe para hacer esa integración, que es la que estamos trabajando nosotros, esa plataforma que hemos integrado, que tiene como objetivo, como ven, analizar los datos que se tienen dentro del, o lo que se hace dentro de estas aplicaciones, voy a mostrarles en los minutitos que nos queda algo muy rapidito de, algo muy sencillo de la aplicación, ¿sí? Voy a cerrar esto por acá, ¿sí? Por un lado, nosotros tenemos, imaginemos, trae ese activo esto, vamos a cerrar, controles flotantes, ya está, ¿no? Por un lado, tenemos los alumnos, ¿no? Que llevan, pues, sus diferentes cursos o los diferentes, en las diferentes aplicaciones de e-learning, imaginemos, esto no es parte de la aplicación, sino que es como que estoy en Moodle, por ejemplo, ¿no? Lo hemos hecho ahí para que se entienda con mayor claridad de lo que trata la aplicación, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, este alumno que está en Moodle y está llevando un curso, por ejemplo, de Machine Learning, ¿no? Entonces, viene por acá y lo que hemos hecho es lo que llamamos una extensión o un plugin, ¿no? Es decir, un plugin en nuestra aplicación para que el alumno viene, empieza a leer todo el detalle del curso, ¿sí? Toda la información del curso y esta extensión o plugin lo que hace es ayudarte con cuestionarios que la misma inteligencia artificial te da, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le digo al inteligencia artificial, ¿sabes qué? Ya leí todo el texto, ya leí todo el texto, ya leí todo el curso, ahora quiero practicar, ¿no? Eso normalmente no lo hacen todavía, o mejor dicho, no lo hacen estas plataformas, entonces nosotros en nuestra plataforma que hemos trabajado estamos utilizando la inteligencia artificial para que busque obviamente en todos los textos que tiene el alumno de lo que ha estudiado y él mismo pueda practicar con preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Y la inteligencia artificial lee, analiza toda la información, ¿sí? Y dentro de esta aplicación hace preguntas, ¿no? Oye, ¿qué tipo de aprendizaje se busca establecer una relación lineal? Ah, y empieza a buscar, ¿no? Y así, yo puse tres preguntas, aquí me salen tres preguntas, ¿no? Y obviamente después me va a dar la respuesta, ¿no? No aquí, ¿no? Lo puse para que lo vean que sí se puede, que normalmente se puede. Entonces, eso, miren cómo hasta ahora no llegó al mundo analítico, es una primera parte de nuestra aplicación. Por un lado, el alumno sigue en estas herramientas como Moodle, ¿sí? como Blackboard y lo que nosotros hacemos es un plugin y ese plugin nos permite generar esto, ¿no? Con inteligencia artificial que el alumno pueda practicar y hacer sus propias preguntas, ¿no? O incluso, ¿no? Tal vez poner un texto, ¿no? Regresión, ¿no? Y quiero entender un poco más de regresión, es un texto muy, muy grande, ¿no? Muy grande, entonces, inteligencia, ayúdame a inteligencia artificial a buscar qué es regresión, ¿no? Y durante todo el, y de la parte del texto te va buscando toda la información, ¿no? Entonces, es una parte interesante que le hemos añadido este plugin de inteligencia artificial para ayudarme no solo a hacerme preguntas, sino también a hacer cuestionarios para yo estudiar, ¿no? Pero la parte principal es la del mundo analítico, que es esta, ¿no? Yo, yo como, como docente, pues voy a tener toda la información de lo que se genera en estas aplicaciones, ¿no? Porque como ustedes ven aquí en la aplicación, nosotros nos conectamos a la aplicación, a estas aplicaciones, y hacemos toda la parte de e-learning, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos, nada más, ¿no? Satisfacción de alumnos, quiénes fueron los más aprobados, son algunos casos que he pegado para que se vea con mayor claridad, ¿no? Alumnos destacados, ¿no? O dividirlo, por ejemplo, por diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, por idiomas, cómo han ido los cursos, o hacer un doble clic y entrar al detalle, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo acá es información que está orientada a todo lo que el alumno hace dentro de las plataformas de e-learning, ¿no? Entonces, es así como aprovechamos y añadimos al e-learning toda la parte analítica, ¿no? Por un lado, como repito, lo que hace nuestra aplicación, y con esto ya voy terminando, es, le añadimos inteligencia artificial para que cualquier cosa que el usuario quiera entender con mayor facilidad para hacerme cuestionarios, hacerme preguntas, nosotros tenemos esa integración y nos parece interesante que una aplicación lo pueda tener. Y por otro lado, viene toda la parte analítica, ¿no? Que es el foco más importante de lo que trabajamos, ¿no? Es decir, ok, ahora con toda la información que yo tengo en la base de datos, pues, hagamos analítica, analicemos la información, no solo a nivel macro como están viendo aquí en los cuadros, sino también a nivel detallado, detallado de si quieren ustedes por alumno y demás, ¿no? Entonces, esto es la idea de lo que nosotros le llamamos e-learning analytics, ¿sí? Que es unir ambos mundos, Unir el mundo del autoaprendizaje por un lado y unir por otro lado la analítica para analizar toda la información que se arma en esas diversas plataformas, ¿sí? Y como ven, estar preparados, no esperar al término, sino estar preparados para poder analizar toda la información que se muestre en esas plataformas, ¿sí? Bueno, eso es un poquito lo que quería mostrarles, no son conceptos nuevos el e-learning, es un concepto antiguo, no antiguo, pero bueno, como ven, nacen en la 1990, la parte analítica tampoco no es un concepto nuevo, pero sí, la integración en sí no la hemos visto nosotros, no hemos visto, ciertamente, estas aplicaciones sacan unos cuadros, pero son reportes básicos, ¿no? La parte de la analítica hay herramientas internamente de analítica, ¿no? Que son mucho más potentes para poder generar cuadros de análisis, para hacer modelos predictivos, y eso es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Juntamos el e-learning con la parte analítica en ambos casos, y la parte analítica también hay herramientas tecnológicas para hacerlo más potente, y lo que hemos añadido últimamente es la inteligencia artificial, ¿no? Que está muy de moda para hacer que el alumno tenga mayor facilidad en el aprendizaje con cuestionarios y preguntas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos como Learning Analytics, y nada, muchas gracias, aquí termina mi presentación, no sé si alguien tuviera alguna consulta, entiendo que todas las presentaciones se están copiando en alguna ruta específica de la universidad, así que muchas gracias por su participación por mi lado, y estoy dispuesto a cualquier consulta que pudieran tener, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Termina tiempo. Sí, muchas gracias, Ricardo, por tu presentación, ha estado muy interesante justo por todo lo que comentas, ¿no? Sí, pues la analítica te ayuda justamente a distintas áreas, en este caso de las instituciones educativas, a poder tomar, a poder adelantarse también, tomar acciones preventivas y también correctivas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, para el día de este, que ve, por ejemplo, este, a, qué está ocurriendo de repente para que los alumnos de repente están, se están retirando, ¿no? ¿Qué puede estar sucediendo? Ahí tú tienes, exacto, ahí tú tienes dos perspectivas, ¿no? La perspectiva del docente que tal vez es más micro, ¿no? Exacto. En el sentido de, oye, con este alumno, ¿cómo va? ¿Qué problemas tiene? Pero tienes perspectiva de más arriba, ¿no? Que es la institución, ¿no? Oye, saber de repente... Una visión más global. Más global. Oye, todas las personas que llevan tales cursos, que tienen tal porcentaje de, de, de inasistencia, son los que normalmente se me van. Exacto. Ya tengo análisis más macro, ¿no? Entonces, y todo basado en, en, en la parte de learning, porque actualmente no hay que engañarnos, en la parte, en la parte de las clases presenciales, de las clases normales que yo hago dentro de la universidad, presenciales o no, presenciales o, 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 o virtuales, o virtuales, yo tengo esta información, o sea, sí la tengo, la universidad la tiene y la puede analizar. De estas plataformas, en muchos casos son fuera de lo que yo controlo, ¿no? Yo no controlo Moodle, bueno, yo sé que ustedes tienen Blackware, pero yo no controlo Moodle, yo no controlo Edmodo, entonces, este, son plataformas que yo no puedo controlar. Entonces, si yo tengo una herramienta analítica que se conecte a estas plataformas que están fuera de mi mundo, y puedo tener analítica, y analizar, y ver lo mismo que veo con las clases, que yo, con la base de datos, de, de UPC que yo domino, que yo controlo sobre, cómo van mis alumnos, pues eso es un golazo, porque, veo dos puntos de vista, ¿no? Lo que, lo que los alumnos llevan en plataformas externas, con lo que se lleva dentro de la García, ¿no? Así es, así es Ricardo. Bueno, agradecemos justamente su, tu, nuevamente por la presentación, ¿no? Antes de ir a la ronda de preguntas, bueno, y seguir charlando un poco, vamos a pasar una, una, una encuesta, ¿sí? Vamos a agradecer a todos los participantes que puedan responderla, para los docentes que son de UPC, en la encuesta se incluye una pregunta para considerar sus horas de capacitación, y entonces, este, esperamos que, que puedan tomarla en cuenta. En estos momentos vamos a pasar, ahorita la encuesta, y en unos, ahorita ya debería ya de, de estar apareciendo, ¿se aparece? Esas pantallas, sí, para que puedan ir, irla respondiendo. No debería de tomarles más de dos minutos, ¿no? Bueno, yo no voy a responder porque van a ver mis preguntas, van a ver mis respuestas. No debería de tomarles más de dos minutos. No debería de tomarles más de dos minutos. si todos han respondido, sí. Ya estamos listos, entonces. Entonces, voy a pasar a, terminar la, la encuesta. Y ahora sí, vamos a pasar a la, este, la ronda de preguntas, ¿no? Voy a ver aquí en, en, en el chat. Bueno, empezamos con la pregunta de Jesús de Negri. Muchas gracias por la, por la pregunta. Y la, y es la siguiente, ¿no? ¿La analítica puede servir para prevenir la deserción? Sí, claro. Esa es una muy buena, muy buena pregunta. Y es un poquito lo que yo comentaba. Y es un caso práctico que yo le he trabajado en otros, en otros clientes, ¿sab? Teníamos un caso de, de asociación de alumnos, de deserción y de captación. Miren, voy a poner los dos ejemplos, ¿ah? De deserción, ¿por qué? Porque yo puedo analizar, puedo encontrar parámetros, que son estadísticamente hablando, los que me indican que esos alumnos son los que potencialmente se pueden ir. A ver, no es, estadísticamente hablando, ustedes saben que no hay un cien por ciento de confiabilidad, ¿no? Porque se utilizan variedades estadísticas. Pero, lo que sí te permite es analizar, y lo he trabajado en otras, en otras instituciones, es, encontramos patrones de comportamiento, ¿no? Alumnos que se inscribían, en solo un grupo, no sé, en diez créditos. Alumnos que tenían un treinta por ciento de inasistencia. Alumnos que tenían ciertos parámetros, encontrábamos que, que eran los que, era mayor, mayor posibilidad de, 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 de deserción. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacía la institución? Obviamente, se centraba en ellos, ¿no? Entonces, sí te permite, porque, te permite encontrar patrones de comportamiento, en los alumnos que son potenciales, a desertar. Basado, como dijo, en muchos criterios, ¿no? Yo les he puesto algunos, ¿no? La cantidad de créditos que se inscribían, la cantidad de inasistencia, o los que dejaban un ciclo y continuaban otro, o los que tenían tales notas, ¿sí? Entonces, por un lado. Y por otro lado, también la otra parte, la captación, ¿no? ¿Por qué? Y también lo hemos trabajado, ojo, encontramos, por ejemplo, o se encuentra, ¿de dónde provienen mis mejores alumnos? O sea, yo saco promedio de las notas, ¿sí? Y puedo determinar de qué colegios provienen mis mejores alumnos. Entonces, ¿qué hacían las universidades? Y entiendo que ustedes también la hacen, ¿no? Es, ah, mis mejores alumnos vienen del colegio A, B y C. Entonces, ¿por qué? Porque yo veía las notas en promedio de todo, en todo, a nivel, hasta que egresen, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Encontraba y definía, geográficamente hablando, cuáles son los colegios a los que yo debo atender, de tercero, cuarto y quinto secundaria. ¿Y qué hacía? Campañas en esos colegios. Porque me interesaba, obviamente, tener a los alumnos de esos colegios, porque sabía que eran los mejores dentro del instituto. Entonces, captaba, analizaba los datos, como repito, tercero, cuarto, quinto secundaria, identificaba geográficamente hablando, ¿dónde estaban? Y hacía campañas, y dentro de esos colegios. Entonces, miren cómo, por un lado, la parte de deserción, estadísticamente hablando, los que desertan por varios criterios, y a la vez también la captación, ¿no? ¿Por qué? Porque es basado en parámetros de información que realmente están ocurriendo, como son los mejores alumnos, los que no se retiran. Hay muchas cosas que me interesan, siendo sincero, no solo es un tema académico, sino también un tema financiero, ¿no? Académico es que estos alumnos de estos colegios son los que mejores notas tienen, ¿no? Estos alumnos de estos colegios son los que normalmente no se retiran de la carrera. Estos alumnos de los mejores colegios, perdón, de estos colegios, son los que voy a tener pago, no voy a tener problemas de pago. Hay que ver todos esos aspectos. Es verdad. Entonces, miren cómo te ayudan desde los puntos de vista, ¿no? Exacto, Ricardo. Es más, yo ahí también podría agregar, tú bien, como bien has tocado esos temas, inclusive, podríamos ir a lo que a los profesores o a las carreras académicas también les interesa mucho más, ¿no? Si, por ejemplo, bajo un modelo, por ejemplo, de competencias o similar, también se puede utilizar justamente esos datos de cómo le ha ido a mi estudiante para ver si es que está logrando el nivel que yo espero en la competencia como parte de lo que quiero yo como perfil de egresado, ¿no? Entonces, sobre eso también podría ir haciendo, con esta información, podría ir haciendo, tomando las decisiones que me ayude justamente a hacer más adaptativo su aprendizaje, ¿no? A modificar de repente algunas actividades, algunas dinámicas, ¿no? Para poder llegar, o sea, para tratar de que ese alumno pueda llegar al nivel esperado, ¿no? O qué competencia tendría que mejorar él, ¿no? Perfecto. Perfecto, Ricardo. Luego también, bueno, están haciendo preguntas también con respecto a la presentación, si no se preocupen, se va a compartir la grabación, así que van a tener acceso también a toda la información. Muchas gracias por los comentarios que han visto. Así es, eso nos lo dice Juan Mendizábal, Mendizábal, perdón. Evelyn Lugo nos estaba comentando con respecto a la encuesta. Evelyn, igual tenemos justamente la, vamos a tener la, toda la data de todos los participantes, así que, si eres tú, eres profesor de UPC, se va a tener en cuenta, ¿no? Como parte de la, de la participación. Muchas gracias también a Jesús de Negri, ¿no? Este, y a Daniela, igual, de igual manera también, Daniela, vamos a tener, te vamos a tener igual en cuenta dentro de las, dentro de la, de la información de los, de los participantes que han estado conectados, ¿no? No sé si de repente hay alguna otra pregunta que quieran realizar, ¿no? Estamos atentos. Bueno, entonces, creería que no, bueno, nuevamente, muchas gracias, Ricardo, y a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. Nos los invitamos a continuar con los siguientes webinar y o talleres, ¿no? Que, que se van a dar durante el festival. Les compartimos por el chat el enlace del festival para que puedan revisar la agenda, eh, inscribirse en el, en el webinar o en el taller, sea de su, sea de su preferencia, ¿sí? Muchísimas gracias y en el chat está el, el link hacia, hacia el festival. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuinte. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.